... Buenas tardes de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad... ...y hoy traemos una figura de lujo, ¿no?... ...del cante de Cádiz, de toda la vida, maestro de maestros... ...y él, pues, Juan Villajuan, muchas gracias por venir. A mi turno, gracias a ti por traerme. Pues, nada, Juan, estábamos comentando lo que hemos comentado con otros compañeros tuyos... ...que han venido también, lo bien que salió, la actuación que tuviste y los flamencos de Cádiz allí en Triana, ¿verdad? Yo me vine satisfecho totalmente, puesto que ha habido un grupo de una armonía fuera de lo normal... ...el público nos acogió de categoría, de verdad, porque ya no se puede aplaudir más... ...ni tener esa suerte de encontrarnos nosotros allí. Porque es raro verse tanta gente de Cádiz juntos y eso va a ser difícil que luego... ...bueno, ya se hizo... ...bueno, ya se hizo hace ya 30 años... ...que también estuviste ahí... ...ah, también estábamos en Triana... ...en Triana, en el Hotel Triana... ...y el único que quedaba... ...soy yo, de los que íbamos, desgraciadamente el único que queda soy yo... ...pues tú sabes, Juan, que esa cinta está grabada... ...yo la tengo, pero ahora mismo no sé ni dónde la tengo... ...y a lo mejor la pongo y ni funciona... ...pero yo la grabé porque la pusieron en Canal Sur... ...¿tú lo sabías que la habían grabado esa cinta? ...sí, yo he visto en Canal Sur un resumen de lo de Triana... ...de hace 30 años, pero es que la echaron entera y yo la tenía... ...de vez en cuando yo me la ponía para... ...pues había una satisfacción... ...hombre, pues yo la voy y se lo dije a Rosario Toledo... ...si la encuentras y te... ...que la voy a buscar y yo la voy a dejar así para ver si se ve... ...porque era de VHF... ...bueno, Juan, tú naciste en la viña... ...y has estado toda la vida en la viña, ¿en verdad? ...yo me he llevado toda mi vida en la viña... ...hasta que la casa vino a ruina... ...y nos mandaron para Lebón... ...se va a ir a la avenida Juan Carlos... ...y ahí nos quedamos y... ...y ahí vive mis hijos... ...los demás viven todos ya repartidos... ...porque están todos cazados y... ...pero tú dónde vive entonces ahora mismo... ...yo vivo ahora mismo en Puntales... ...ah, viven en Puntales... ...ah, sí, sí, sí... ...porque yo me fui de Juan Carlos... ...cambié de la casa, me fui a Puntales... ...y de vez en cuando te vas tú para allá, para la viña... ...yo me voy todos los días... ...la viña es... ...es la heroína mía... ...claro, claro... ...yo tengo que ir todos los días... ...a la viña Arba el Arbero... ...es Arbero... ...como se llama... ...rebugina... ...rebugina... ...rebugina que tiene mucho arte... ...y hombre, si hay arte... ...y ahí hay un clientela de arte también... ...y hombre... ...y me llevo allí dos horas... ...o tres horas... ...y ya después... ...tengo otra vez... ...y me llevo allí... ...pero Juan... ...allí para aparcar... ...y eso que hace... ...no, a veces lo meto a embarcarse... ...a veces doy tres vueltas... ...o dos y diez... ...encuentro un sitio... ...pero es complicado... ...es complicado... ...es complicado... ...el manteca ya ha cambiado mucho... ...eh... ...porque está... ...hay mucho... ...mucha gente... ...sigue sus trece... ...y todo el mundo... ...pregunta por el... ...manteca... ...en tu... ...el extranjero... ...viene... ...manteca... ...manteca... ...sí... ...y hombre... ...tú ha ido también por allí... ...o... ...yo... 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 ...soy... ...manteca... ...vale... ...bueno... ...están los dos lados... ...y... 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 ...te digo una cosa... ...que ya lo digo yo... ...que el albero tiene muchísimo arte... ...eh... ...juán tú empezaste muy jovencito... ...y... ...vamos tú tú eres un poco más mayor que yo... ...pero yo me acuerdo de ti... ...de jovencito... ...empezaste... ...como empezaste tú... ...bueno yo empecé a cantar con siete años... ...con siete años... ...ya... ...pero... ...profesionalmente... ...pues... ...cuando tenía... ...diecinueve años... ...cuando ya... ...me metí en el tablado... ...sí... ...porque antes trabajaba yo... ...pero trabajaba en el Parma... ...en el Cortillo... ...que nos llevaba a Caracol... ...un hombre que le llamaban... ...Caracol de Cádiz... ...yo me acuerdo... ...de los artistas... ...de los artistas... ...que nos llevaba... ...a mis tíos y a mí... ...y... ...trabajábamos... ...casi toda semana... ...trabajábamos en el Parma... ...sí... ...y ya por ahí... ...ahí empecé... ...pero profesionalmente... ...pues desde que te digo... ...entré... ...cuando entré en el tablado... ...con 19 años... ...y ya de ahí... ...me fui a Madrid... ...te fuiste a Madrid... ...tuviste ahí... ...en los tablados buenos de Madrid... ...tuviste un montón de años... ...en los canasteros... ...en los canasteros... ...en Torre Bermeja... ...y Villarroza... ...fueron los tres tablados... ...que yo he pisado... ...en Madrid... ...y cómo era la vida tuya... ...en Madrid... ...o de categoría... ...Gloria Bendita... ...de verdad... ...porque... ...homen era... ...se ganaba poco... ...pero... ...se ganaba... ...y vivía uno... ...tranquilamente... ...no... ...pero se ganaba... ...50 duro... ...vaya que ganaba más... ...no se ganaba tanto... ...no... ...ganaba más de la fiesta... ...que después te quedaba... ...pero... ...vamos... ...gracía a Dios... ...que ganaba... ...36 veces... ...nosotros ganábamos... ...250... ...vale... ...y... ...esa ha sido... ...la mejor época... ...que tú recuerdas... ...no... 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 ...la época de oro... ...del flamenco... ...la época de oro... ...yo te he visto a ti... ...en festivales por todos lados... ...en todo... ...en todo... ...no es faltón ninguno... ...claro... ...gracias a Dios... ...gracias a Dios... ...y bueno... ...y con camarón... ...conocería... ...a camarón... ...lo conocería tú... ...camarón era mi colega... ...claro... ...claro... ...me tomo también emparentado... ...Jose iba al canastero... ...me llamaba y me decía... ...no te vayas ahí... ...que vamos a tomar una copita... ...una cervecita... ...bueno por ahí vamos... ...de huelga... ...y ese era el problema... ...tú eres también... ...camaranero... ...te gustaba Juan... ...yo sí... ...claro... ...yo siempre yo soy... ...caracolero... ...farrinero... ...y... ...y... ...camaronero... ...y... ...como... 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 ...tú habrás conocido... ...pero a lo mejor muy jovencito... ...a los grandes de Cádiz... ...yo que sea... ...Aurelio... ...seguí hasta tú... ...yo lo he conocido... ...Aurelio... ...pero muy poquito... ...muy poquito... ...yo era muy joven... ...tampoco tenía conocimiento... ...de... ...de lo que era... ...entonces el cante... ...porque era muy joven... ...pero si es verdad... ...que estuve en una fiesta... ...con aquí en la segunda guada... ...que cuando era la segunda guada... ...en Cádiz... ...como ahora... ...entonces allí había... ...unos cosas... ...de una vez... ...y allí nos metí... ...se metían... ...hacían las fiestas... ...y me cuadro a mí de niño... ...y lo escuché... ...y a Pedicón... ...y a Pedicón... ...y a Pedicón... ...también lo escuché... ...pero vamos... ...el contacto que debe de tener... ...una persona con... ...no... ...ellos no te conocieron... ...a ti ya como... ...de muy chiquitito... ...un chiquitito... ...bueno tus padres... ...eran también... ...un flamenco... ...tu madre... ...era... ...la en la guineta... ...de la viña también... ...de la viña... ...ah, de la viña también... ...y tu padre... ...era también flamenco... ...no mi padre era... ...flamenco también... ...menos... ...pero flamenco... ...porque tú estás... ...hasta un paréntano... ...cluso que todos son... ...que no estamos... ...en la perla... ...no estamos... ...teniendo... ...en paréntanos... ...el primer... ...que otra gran artista... mejor que no hay nadie como la perla con ella si tú ha vivido porque nosotros íbamos a su casa muchas veces antes de que ella saliera artista y antes de que empezara a trabajar en el arte y vamos nosotros casi familia nuestra como íbamos a dejar de cambiar un bautizo de que había una fiesta porque estábamos todos liados en casa la perla que ya hoy eso no sé la verdad ya no se da eso ya es más profesional todo aparte de todo eso que nos juntan no nos vemos no nos juntamos a veces va a trabajar y te viene corriendo porque no tienes que venir por circunstancias antes no antes trabajaba menos nos parábamos en cualquier sitio en cualquier venta y nos juntábamos y tomamos un poco café un poco me damos un bocadillo cualquier cosa pero no juntaba por lo menos todo sí 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 hoy no hoy cogemos el caminito yo el primero me pongo cada uno de los sitios bueno cuando también ha estado yo yo no sé si por todo el mundo entero no se ha dado casi la vuelta al mundo con la compañía de uno de otros yo me fui conocer miguel japón y blanca del rey la dueña de del corral de la morería si cuando yo estuve en japón yo tenía 20 años entonces fíjate qué jovencito bueno y cómo fue la experiencia muy bonita sí la verdad muy bonita porque nos fuimos con una compañía que era muy agradable y blanca del rey y el marido para mí que eran mis padres estaban conmigo como maté con la guitarra yo era el más chico el más joven por tanto al laito mío para que no me fuera yo bajaba cuatro extravía claro claro había años y un serranito también que también venía de los mitos y que hemos recorrido ya o algo y los festivales juan los festivales han acabado los grandes artistas ya no se pueden hacer potaje de utrera pero ya no es el mismo festival que se hacía ya son menos artistas porque no se puede porque la cuesta muy caro hace un festival y cada día no hay ni uno verdad y eran todos buenos todos eran de primera categoría la categoría los tiempos son los tiempos cuando a ti te impresionas en vivo algún cantado más que la impresionación caracol caracol eso no tiene definición eso nada más el verlo salir ya te causa en un pacto que te queda tonto porque el caracol nació en la alameda en sevilla pero en realidad es familia capital y aquí su padre de aquí me de cae como lo viste en directo en juerga en un directo a cargo a cargo de trabajo en su tablao y bueno venía la época de las flores también te cogí a ti o era un joven oventura joven oventura lo viví también si era muy joven pero también lo viví y juan yo que sé yo como un día ahora tuyo cualquiera con un día mío normal me levantó la mañana me me voy para el albero me llevan un par de horitas me tomo una cervecita me vuelvo a mi casa y hacer el día a día por la tarde me voy a un sitio y me quedé un par de horas después tú a ti te siguen llamando tú siguen gracias a dios afortunadamente sí porque ésta tiene un día 13 trabajamos nosotros en jerez así donde trabajamos nosotros eres donde baja y ahora por el día 17 voy a la venta la perla sí que me dan un galardón que da la peña y bueno ahí está bueno tiene tu peña aquí que eso será para ti también un hombre hombre esa peña era una peña de chavales del barrio todos y eso entiende y sin sin embargo hay una una plaga de festivales que están hecho en esa peña a cuáles mejores pero te vuelvo a repetir de gente obrera chavalitos de obrer antes que era un joven esto y ahí está la peña del setenta y tanto está ahí digo tú cantas muchas cositas de alfonso de gaspano casi todo casi todo lo que canta es que es un buen es un buen escritor escritor y además ha tenido muchos éxitos los discos tuyo también tiene todo gaito todos los discos míos tienen cosas de alfonso alfonso 2 alfonso ya este hombre murió y él cantaba también sí tú conociste en la viña a ramón jarana a ramón jarana si lo conocí también estuve tiempo con él a los tiempos que hemos estado de juerga muchas veces a mí me parece que tiene mucho que canta que canta con un hombre con mucha dulzura con mucho gusto eso lo que no está con mucho gusto cantaba por el sitio cantaba cantaba porque estaba muy medido lo que pasa que hay me parece que hay una cosa grabada en una fiesta nada más porque ramón no de una grabado me parece que hay una fiesta grabada pero nada más que eso y yo creo que es una pena porque ese hombre no yo creo que no grabó ningún dios no no era un aficionado a rodas y de caña de la viña se juntaban junto a mi gente y ellos se le llaman de juerga y un canto de hombre y a la parte de eso estaba muy bien como mucho gusto mucho gusto mucha dulzura era amigo de echano lo va a desear o tú también conociste mucho ya no no fue mi hombre también muchos festivales juntos y festivales el amigo de mi familia de mi tío pablo de mi tío burro de mi tío antonio ya no era también como de la familia juan tú los cantes de cádiz será lo que lo que más te ha escuchado hombre tú lo canta todo también hombre eso es lo que te iba a decir me lo canto de cádiz porque soy de aquí claro pero tengo mamá con perdón si entiende yo canto de todas las clases y lo canto solo de alcalá en fin que hago lo cante como me apetece y cómo fuiste lo fuiste mamando poquito a poco no porque por ejemplo el compadre no se aprende no se aprende no se aprende como tiene que llevar uno dentro de los compases están ahí la métrica está hecha un pase si se aprendió a aprender a cantar eso lo tiene que llevarlo adentro y es igual del baile el baile se aprende pero todo tiene que llevar dentro si tú no tiene un poquito que uno puede bailar no puede ser no puede ser ni puedes cantar cuando tiene que llevarla por dentro de uno si no va a llevar bueno tú tienes la voz esa de bronce que fue afortunadamente que por cierto juan también te tengo que decir una cosa vi bailar allí a tu nieto a tu nieto en allí en tres días y bailar que quita el sentido bailando muy bien muy bien él como la ha hecho por su cuenta también a su cuenta de eso de su madre que está bailando que su madre es profesora y las clases de baile entonces niño aprendido de su madre también claro si no lo lleva tampoco claro claro si no lo llevas imposible pero él estuvo fantástico y tú le cantaste ahí se vio se vio claro porque tú era tu nieto el escenario él estaba súper motivado y de que tú le contara un escándalo además te trataron yo te lo digo pero que lo vi desde desde el público y llegaban todos todos los cantadores dándote besos verdad no cuando todo el mundo se acercaba a ti dándote besos tú estaba allí que se veía porque te trataron como lo que eres el patriarca de ellos el cariño de edad te estimula claro 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 y la verdad que a mí nada más que mandado cariño y cómo mandando cariño pues claro tengo más remedio que estimularme entiende sí sí además el espectáculo salió yo me he venido orgullosísimo del espectáculo la verdad que hay poquita veces que yo me conformo pero hace un espectáculo que ha sido vistoso para el público un flamenco y la verdad entendido muy bien y juan que que hay canteran cadí que si hay que hay que hay que hay antiguamente se decía juan villa ya no se ve pero hay unos pocos hay de 30 y tantos cantadores cantadores ahora hay mucha guitarra percusión hay una cantera buena y están todos por ahí están trabajando ganándose la vida bien perfectamente hace poco hablaba yo con el junco que están también está en sevilla en un tablao oscar lago con la guitarra yo que sé están todos por ahí no estamos buscando la vida de todo lo que le han gustado y de su trabajo juan entonces tú de momento sigue hasta que dios quiera tú estás muy bien de la voz yo hasta que dios quiere pueda estar cuando ya no pueda más entonces me retiraré tú te sientes fuerte yo me siento por la voz tuya todavía yo me siento todavía con ganas siempre si es que se nota claro que si esto es lo principal que te encuentre con ganas claro y yo de verdad me encuentro como como y tuviera ahora 20 años de espíritu porque las fuerzas no son las mismas de 20 a 70 no son las mismas entiende no solo trabajo que el gusto no se pierde no juan otra cosa que no tiene que ver pero yo te he visto tiene el fútbol una vez y no se seguirá yendo ya no no llevo mucho tiempo sin el agua no persigue arcady si lo sigo bueno porque yo te he visto a ti yo no me acuerdo si te viste a ti con algún artista en tribuna puede si tengo un recuerdo lejano pero se puede ir a tribuna tu iba a tribuna y yo te veía a ti pero yo no me acuerdo si te he visto con algún artista no se me ha visto más me ha tenido que ver aquí conocemos nosotros muchas veces sí 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 que hemos coincidido que ha venido aquí el ver y así sí 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 porque tú lo conoces claro que sí bueno pues juan yo que sé yo no sé ya que preguntar te va a tu te lo que tú quieras que proyectos que ahora mismo más dichos que vas ahí bajaré después también va a la isla a la venta varga y ya después ir a esperar el premio y ya pues ya después lo que vaya viniendo surgiendo en marzo también tengo otra cosa ya firmar fin que hay cositas va haciendo porque vosotros los artistas juan que había hecho cotizar en algún sitio o no bueno pues entonces pero tú no te jubila entonces vale o sea que te dejan todavía trabajar trabajar pues bueno yo pensé ya el tiempo está muy bien porque ya te digo yo estuve el espectáculo fue extraordinario y para una satisfacción que traiga por dos de mí nada hombre me han dado el número me han dado todo ello porque es rosario y todo oye tiene el número de juan villas bueno yo se veía en el escenario maravillosa y cantadora y la verdad que hemos hecho muy buenas amigas rosario y hombre y maría moreno me ha dado el de tu nieto que lo voy a traer un poquillo más adelante vale bueno juan por nada me alegro mucho que ha encantado y seguido tuyo pero vamos por nada por muchísimas gracias y a ustedes señores pues nada muchísimas gracias por estar ahí y le emplazó al nuevo programa de calle libertad hasta entonces muy buenas tardes